Después de las diferentes posturas obtenidas en el conversatorio Derechos Humanos y Operativo Mochila realizado en la ciudad hace unos días, Edgar Mora, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del municipio, mencionó que otras instancias educativas están interesadas en el tema y se piensa replicar en pro de la seguridad en las escuelas. Por otra parte, Edgar Mora consideró que es necesario tener confianza en la familia y mucha comunicación entre padres de familia e hijos para evitar hechos lamentables. También mencionó que estatalmente están trabajando en un protocolo de actuación. La situación yo creo que sí puede ser muy bien analizada en casa, empezar en casa independientemente de que las escuelas presenten o empiecen a realizar algunas acciones preventivas. En casa yo creo que es donde podemos empezar desde las madres y padres de familias a insistimos mucho no solo revisar la mochila sino revisar lo que tiene la persona en su interior. Que veamos en este caso a la persona menor como una persona sujeta de derecho, pero que también analicemos qué es lo que siente, qué es lo que no le gusta y atendamos esos principales focos cuando hay un cambio de comportamiento. Y también evidentemente se está trabajando en la estatal en un protocolo, el protocolo que sería para empezar la actuación. Yo creo que lo que hemos tenido no es más que la situación de violencia que en un momento dado no está directamente en las escuelas, pero que de alguna forma está llegando hacia las escuelas. También señaló que si de llegarse a implementar el operativo mochila deberá aplicarse de forma igualitaria y tener una lista de qué es lo que realmente se busca y que tener un buen protocolo de actuación permitirá garantizar la seguridad de los alumnos, maestros y padres de familia. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Colette Fernández.